Música Hermana Luz María Vázquez Sirve a Dios en la congregación Santa María la Antigua en Villa Cáceres Tuvo la iniciativa de crear un grupo de autoayuda para familiares y pacientes de Alzheimer Convoqué a una reunión, eso fue el 24 de agosto del 2011 Así nos reunimos, éramos en total 7 personas afectadas Familiares que cuidamos a nuestros parientes enfermos y el médico geriatra Destaca su amor por el prójimo, acogiendo a familiares de personas que padecen Alzheimer Brindándoles apoyo espiritual en momentos difíciles Y motivándolos a servir y tratar con amor a las personas con tan terrible enfermedad Conoce la historia de la hermana Luz María Donde resalta el valor del amor Este lunes 14 de septiembre a las 8 de la noche En Modelando Valores Solo por FTV Totalmente bueno